Hola, buenas tardes. Hola, hola. Recordemos que la sesión está siendo grabada. ¿Cómo estamos? ¿Con calor? 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 Un minutito más y vamos a empezar, ¿ok? Buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Bienvenida. Muchas gracias. No hay ningún momento, por favor. Gracias. Gracias. Sí. Veamos. Dame un segundo. Gracias. 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 De la A3 a la A23 el nombre code guión bajo cliente. Ok. Como vamos a utilizar la función buscar, necesitamos un enlace, una matriz tabla. Ok. Entonces podemos crearla así. Marcamos de la A1 a la G23, o sea, toda la tabla. Control shift espacio, selecciona toda la tabla. Y a esta le podemos poner T cliente. T de tabla, ¿verdad? T cliente a toda la tabla. Ok. Y a los artículos, igual la marcamos toda, le ponemos T artículo. Tabla de artículos. ¿Sí? Y uno más para el código de artículos. con artículos ok bien ya con esos nombres regresemos a la factura perdón hasta te artículo llegó en la aquí estos con artículos y la anterior la anterior toda la tabla de artículos fueron cuatro nombres ¿verdad? sí gracias listo bien los demás ya estamos bien vamos acá en código cliente ficha datos validación de datos de tipo lista y el origen y el origen igual cod guión bajo cliente entonces le van a aparecer acá todos los códigos ok repitiendo validación de datos de tipo lista origen cod guión bajo clientes lo tenemos lo tenemos listo 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 muy bien entonces ahora acá en la en la E12 le vamos a poner igual buscar B ok porque la información se encuentra en las columnas ¿cuál es el valor buscado? el código de cliente ok a donde lo vamos a ir a buscar a la tabla cliente si en el indicador de columnas el nombre del cliente en que columna se encontraba 1 2 3 4 quien recuerda en la 2 en la 2 entonces el indicador de columna será 2 y luego viene la parte de la coincidencia exacta o aproximada si es exacta 0 correcto y si no 1 pero en este caso la vamos a dejar exacta ok entonces nos da un resultado si usted cambia el código de cliente el nombre debe cambiarle mire el C 0 19 acá está mire Iris Lizette ahora hay que agregarle el apellido si hay que agregarle el apellido como se lo agregamos acá en la misma celda primero ya tenemos el resultado alguien todavía ¿no? todo bien muy bien Eric gracias perfecto entonces para agregarle acá la otra función tenemos primero agregar el espacio en blanco entre el nombre y el apellido para que quede separado y luego le agregamos un nuevo buscar B B siempre basado en el código cliente la matriz de búsqueda en la tabla cliente solo que ahora la columna es la 3 y la coincidencia siempre es exacta ok cuando ya lo tenga presione enter y me cuenta cómo le fue dejó un espacio entre la doble comilla verdad sí ese es el espacio vacío que va a quedar entre el nombre y el apellido si no dejamos esto va a quedar unido ok de acuerdo ya le dimos enter ya verificamos muy bien Daisy entonces ahí está mire Iris Lizette Guerra cambia usted de código debe cambiarle el nombre y apellido tenemos listo licenciada hola buenas tardes lo podría poner normalmente en la en la celda del nombre acá sí ahí ok gracias bueno bien a los demás ya avanzamos nos dio el resultado no alguien no está todo bien todo bien ok ahora sí Rafael se pudo sí gracias muy bien entonces podemos continuar perfecto sigamos entonces ahora necesitamos acá generar las listas de validación de datos del código de artículo ojo yo puedo seleccionar todas las celdas de la de 16 hasta la de 38 ok y venir a la validación de datos ponerle tipo lista y acá igual code artículo ok eso es para que nos dé creo que es con ese al final sí con ese al final para que en cada celda aparezcan las listas y ahí usted seleccione el que necesite vea mientras no esté la celda seleccionada pareciera que está vacía pero en realidad tenemos las opciones de listado para seleccionar un código sí ya ya tenemos la primera parte ahora vamos con el nombre del artículo vea antes de el nombre del artículo está en la columna 2 y el precio está en la 1 2 3 4 5 columna 5 lo vamos a tener en mente porque aquí vamos a necesitar el precio unitario ok entonces vamos acá igual ubíquese ahí en la e16 igual buscar b cuál es mi valor buscado el código que yo tenga acá ok a dónde lo vamos a buscar en la t o d t no es t artículo ah perdón sí gracias t artículos gracias y yo no la hice el indicador de columnas como es el nombre del artículo ponemos el 2 y la coincidencia es exacta ok esa es nuestra función entonces al presionar enter me da este error que realmente no es que la función esté mala sino que simplemente yo no tengo ningún dato registrado si yo marco uno entonces ya me da la información pero qué va a pasar entonces si yo copio mi función acá en todos me va a aparecer eso ¿por qué? porque no tengo información acá y hasta que yo ponga datos entonces va a ir desapareciendo pero yo no le quiero mostrar a a mi usuario o no quisiera yo que le aparecieran esos esos mensajes ¿verdad? entonces acá es donde nosotros le podemos poner un espacio en blanco haciendo uso de la función si error la que estábamos viendo ayer entonces acá vuelvo a recalcar que no es que yo ya sé que me va a dar error y pum vengo y la trabajo no nosotros hacemos la función y conforme vamos viendo las necesidades determinamos si hay que ocupar una función extra si hay que quitarle algo o hacer algo diferente entonces por eso es que ahora que ya la tengo vengo y le agrego el si punto error entonces si esto si si todo ese valor me da falso o me da error en este caso le pongo punto y coma y las comillas con un espacio vacío me permiten a mí dejar mi celda vacía o sea vacía entre comillas verdad porque va a tener la función ahí entonces cuando usted lo copia mire aparecen vacías y se van a ir llenando cuando usted seleccione algún artículo ok listo esto no los voy a ocupar lo borro bien ya tenemos esta parte ahora que yo ya sé mi posible error porque ya lo vi en esta celda puedo trabajar ya el si error pero porque yo ya vi que al lado me funcionó y lo voy a necesitar si no se puede hacer igual en dos pasos pero ahorita lo vamos a hacer desde un inicio ok entonces igual si punto error ya de una vez porque va a trabajar similar a la columna de al lado buscar b cuál es mi valor buscado siempre nos vamos a guiar por el código la matriz de búsqueda sigue siendo la tabla artículos ok el indicador de columna dijimos que el precio se encuentra en la columna en qué número de columna dijimos cinco cinco perfecto entonces le ponemos así es columna cinco entonces le ponemos el número cinco ahí la coincidencia debe ser exacta sí punto y coma y acá tenemos dos opciones o que nos muestre un cero o que lo deje vacío ok entonces si le ponemos el cero cuando copie la función mire estas van a estar van a estar vacías pero como tiene formato de contabilidad aparece ese llencito si usted quisiera igual podría ponerle el espacio vacío y cuando lo copie que acá no muestre nada ok un segundo ok entonces qué opción cree usted que es la mejor el cero o el espacio vacío el espacio quizás ok para que se vea limpia nuestra factura ¿verdad? muy bien ahora el precio de venta es igual a la cantidad por el precio unitario ok tengo que copiar hasta abajo sí va cuando la copiemos ¿por qué me da la otra valor? ¿por qué? porque estoy multiplicando cero por cero entonces Excel dice aquí falta algo entonces esto se resuelve igualito igualito haciendo uso de la función sí punto error si esa multiplicación me da error pues que me muestre vacío ok veamos si funciona sí mire acá si la fórmula me da error que muestre la celda vacía ¿sí? sí acá no no protén救 Bien, hicimos ese cambio. Perfecto. Ok, tenemos entonces así nuestra factura. ¿Dudas? Fíjese que a mí a la mitad de la columna me quedan, al principio me quedan los espacios vacíos, después me pone como que si le he colocado cero. Ya borré el contenido porque le había jalado la función, lo borré y lo volví a jalar y en la mitad me queda como si le he puesto en lugar de espacio, le he puesto cero. Va, haga algo, ubíquese, y acá ya en la venta. Sí, en la venta. Va, ubíquese ahí en la celda K16 y muéstreme, mándeme la fórmula que tiene para ver. ¿Se lo comparto o se lo mando al WhatsApp? Si usted puede compartir pantalla, compártame pantalla. Dejo yo de compartir ahorita y compártamelo, ¿ok? No, 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 no. Ubíquese, por fa, en la K27. Quiero ver ahí la... Espérame. Ahí está, ahí está, sí, quiero ver la 27. No, ubíquese en la K27, quiero ver la fórmula que tiene ahí. Ok. Ajá. Hace 27 por J. 27. Hagamos algo. Presión Escape, ahí, Escape. Ahora, dele deshacer, Control Z. Control Z. Lleguemos hasta donde no la habíamos arrastrado. Control Z, Control Z. ¿Uno por uno? Sí, dele, o se va ahí a deshacer y busque hasta donde llegue la K. Dele Control Z. Control Z, ahí está. Dele otra vez, quiero ver. Dele otra vez. Dele, Control Z, ¿verdad? Ahorita, Control Z, Control Z, Control Z, Escape, 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 Escape. Y si no, dele deshacer. La idea es que borremos lo que está ahorita y quiero ver la función del inicio. Ah, ok. Por eso, vamos en Control Z. No, no, ahí está entrando a la celda. Quiero ver. En la... ¿Y a dónde tiene la barra de acceso directo? No la tiene. Bueno, hagamos algo. Seleccione todas. De la K16 hasta ahí. Ajá. Y dele suprimir. Ok. Vamos a probar de nuevo. Quiero ver. Ajá. Ahora, póngale ahí igual si punto error. La vamos a hacer de una vez. Ajá. C16 por J, ajá, punto y coma, comillas, espacio, comillas, cierre. Ok, enter. ¿Por qué me dice que haga otro paréntesis y te cierro? Porque tiene el doble paréntesis. Ahí al inicio, ajá, ahí solo es uno. Enter. Bueno, cópiala. Aunque, ¿por qué le dio 225? Dele clic. Dele ahí. Ah, es que usted tiene otro, otro artículo. Otro artículo y por eso es que no. Bye. Ah, yo creo, yo creo, yo creo que en las siguientes no le da ningún error y por eso le muestra el, el cero. Ajá. Porque, ajá, porque hay prácticamente de cero el que le pone. Quiero ver, en la 30, póngale ahí una X cantidad. Mira, ya vi. Ajá. Hasta ahí, jale la. La de arriba. La del precio unitario. Ah, mire. Entonces, ajá, entonces como está vacía. Dele. Ahí está. Por eso le iba a decir yo que le pusiéramos en la fila 30 unos datos para ver qué era lo que hacía, pero ahí estamos. Gracias. Listo. Comparto ya. Ok. Mi senciada. Hola. A mí me da, a mí me da error en cantidad. No sé si puede ver el chat. Ahí mandé una imagen. En el de Zoom. Ajá. Ahorita lo reviso. Dice que debe ser un número entero positivo. ¿Le había cambiado ahí alguna, algún valor? No. No, ninguno. Pero si la deja moverse. O ya no. Sí, pero al hacer la fórmula del total de la venta, siempre me da ese mismo error que tenía. Ah, no, pero este mensaje que usted ve aquí, hay que revisarle la validación de datos. Vamos a ver. Dice acá que debe ser decimal y mayor que cero. La vamos a poner acá un número entero. Ok. Porque el problema es que como nosotros tenemos números enteros. Sí. Quiero ver si lo cambio. Sigue. Ah, vale. Vamos a revisar también. Ese, ese que nosotros vemos ahí es este mensaje de entrada. Miren. Entonces, por eso es que nos aparece así. Entonces, este mensaje de entrada es opcional. ¿Cómo lo podemos permitir? No lo podemos permitir. Lo vamos a quitar porque realmente no tenemos error en nuestros datos. Y en la configuración sí le vamos a cambiar a número entero. Ok. Entonces, repito, va a seleccionar de la C16 a la C38. Ok. Luego, vamos a validación de datos y donde dice permitir, le vamos a poner número entero. Ok. Y en el mensaje de entrada, usted lo tiene marcado acá, se lo vamos a quitar. Que no lo muestre. Ok. Y damos a aceptar. Entonces, ahora ese mensaje ya no le va a aparecer. A menos que usted diga iba a pedir 1.5 computadora. Ahí sí no se puede. Ahí está. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, vamos ahora a la hoja buscar H. Hoja buscar H. ¿Listo? 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 Perfecto. Vamos a ocupar estos. Son los nombres. De la B6 a la G6. Serán los nombres. Y de la A7 a la A14. Serán los meses. Ok. Ya hicimos esos rangos. ¿Sí? Y vamos a venir acá a crear nuestra validación. El primero de tipo lista con los nombres. Acá está. Y el segundo siempre de tipo lista con los meses. Ok. Cuando ya tenga estas validaciones, me indica. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora yo quiero las ventas de Rafael Magaña del mes de abril. Nos ubicamos ahí en la A4. Y acá le vamos a decir igual buscar H. Hoy con esa función vamos a trabajar. Buscar H. ¿Qué valor vamos a buscar? Recuerde que buscar H busca los valores en filas o en columnas, según sea el caso. Entonces, vamos a buscar B1, es decir, a Rafael Magaña. ¿A dónde lo vamos a buscar? Ah, lo vamos a buscar de la A6 a la G14. ¿Ok? Pero, como yo no sé qué número de fila le corresponde a cada mes, aquí es donde nos hacemos uso de la función coincidir. La recordamos, que es la que nos devuelve el número de la ubicación, ya sea la fila o la columna con lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, aquí vamos a buscar el número de la fila. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Abril. ¿Ok? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A los meses. ¿Sí? Luego, la coincidencia la vamos a poner exacta y también le vamos a poner la coincidencia exacta en buscar H. ¿Listo? ¿Listo? Quiero ver. No. ¿Listo? Aquí hizo falta Los meses tienen Vamos a corregir el rango de meses. ¿Sí? Porque Acá, como yo he ocupado toda la tabla, a menos que Veamos si podemos cambiar el rango de la matriz. Y así, no. Y así, no. No, no, del resultado. Entonces, sí. Vamos a hacer este cambio. Mire, vamos a la ficha fórmulas. Luego al administrador de nombres Ya llegamos al administrador de nombres Y acá en meses Le vamos a modificar Y Vamos a marcar De la A6 a la A14 Esto se debe a Que cuando yo busco He seleccionado toda la tabla Entonces si yo En la matriz de búsqueda No marco desde la primera fila Entonces la selección no cuadra Y por eso es que no nos da el resultado Pero si ahora yo le pongo acá enero Mire me da 12 Cambio por Mónica Me da 45 Y yo le cambio el mes Me da 116 Ok Entonces se hizo cambio nuevamente Acá en meses Que debe ser desde la A6 hasta la A14 Para poder obtener el resultado Ok Con este cambio Verifique la fórmula Y me indica si le funcionó O no Sí funcionó Perfecto Perfecto Lo demás Listo Muy bien Recuerde hacer cambios Vamos acá Para ver cómo trabaja Cuando nosotros ¿No? No Ok Revisemos entonces Vea la fórmula Y también Revisemos el cambio hecho En el grupo En el rango de nombre De los meses Y si quiere que le ayude Compartiendo la pantalla Igual le puedo ayudar Ya lo revisó Estamos usando Buscar H ¿Verdad? Sí Buscar H Ajá Buscar H Porque se enfoca En el valor De los meses Si se enfocara En Los nombres Tendríamos que ocupar Buscar V Sí Ajá Es que se estaba Era buscar H Y yo le había puesto Perjoc Ah, ok Gracias Bueno Ok Estamos listos Con esa parte Muy bien Muy bien Pasemos Pasemos Al buscar Buscar B Buscar B La información La tenemos Mire Acá Sí Sí Yo tengo Yo tengo Los reportes Tamaño Fecha Autor Autor Y su ubicación Entonces Nos vamos a basar En el archivo Vamos a crear Una lista Seleccionemos Desde la AA2 Hasta la AA7 Y el nombre Le vamos a poner Archivo Ok Nombre Archivo Y listo Vamos a ver Acá Qué tipo De función Vamos a ocupar Primero Agreguemos Nuestra validación De lista El origen Igual Archivo Ok Y si queremos Los reportes De marzo Debemos revisar Nuestra tabla Y ver En qué nos vamos a basar Para completar Nuestra información Si vemos Tamaño Fecha Autor Eso Se encuentra En una columna Si Entonces Vamos acá Bueno Le podemos poner Un nombre A toda la tabla También Para no estarnos Moviendo Marcamos Toda la tabla Y la vamos a poner De nombre De Registros T Registros Ese va a ser El nombre De toda La tabla Ok T Registros Entonces Vengamos Acá Igual Buscar B ¿Cuál es mi valor Buscado? El reporte Marzo ¿A dónde lo vamos a ir A buscar? En T Registros Ok Ahora ¿Cuál es el indicador De columna? ¿De qué va a depender Para obtener la información? Ahorita Sería del tamaño ¿Verdad? Pero ¿Cómo sabemos A qué columna Corresponde El tamaño? Como no lo sabemos Es donde Hacemos uso Nuevamente De Coincidir Sí Pero A ese encabezado No le hemos puesto Nombre Del rango Entonces Lo podemos hacer Así nomás El indicador De columnas El tamaño Se encuentra En la columna Dos Y la coincidencia Que sea Exacta Ok Veamos Si el reporte Marzo Es 373 KB Ok Entonces Esta es Columna 1 2 3 4 5 Acá Se la pusimos Nosotros La columna 2 Para la fecha Es la columna 3 Para el autor Columna 4 Y la ubicación Es la columna 5 Ok Completémoslo Ya El tamaño Ya está Si Este Ya está Muy bien Entonces Para la fecha Es igual ¿Verdad? Igual Buscar B Nuestro valor Buscado A donde Lo vamos A buscar En la tabla Artículos No vea En la tabla ¿Y qué nombre Le puse a la tabla? Pues ¿Qué registro? De archivo Registro Registro Es cierto Gracias De registro En la columna 3 Coincidencia Exacta Y listo Acá Lo que tiene malo Es el formato De fecha Que dice General Entonces Nosotros le ponemos Fecha corta Y ahí está Si nosotros Quisiéramos Que Excel De automáticamente El número De la columna Entonces Deberíamos De crear Un Rango De nombres Por ejemplo Encabezado De tabla Para que ahí Vaya a buscar Cada uno De estos Y Excel Por medio De coincidir Y Nos dé El resultado Pero ahorita Lo estamos Haciendo Manual Digamos Nuevamente Buscar B Nuestro valor Buscado De Registros Ahora Ahora es La columna Cuatro Coincidencia Exacta Y listo Buscar No Buscar Pero Buscar Buscar Des Buscar De Buscar ¿Lo tenemos? Haga el último. Listo. Muy bien. Igual, buscar B, siempre por el archivo, la matriz de registros. Ahora es la 5, exacta, y listo. Entonces, esta información va a cambiar cuando usted modifique aquí. Cambia el archivo, cambian los datos. ¿A alguien no le ha funcionado? ¿A alguien no le ha funcionado? Quiero ver Ok, este Daisy, usted puso el mensaje en Whatsapp, ¿verdad? ¿Por qué le salía así el mensajito de error? Perdón que no lo haya visto, pero es que casi no estoy pendiente del Whatsapp Pero ya está resuelto, entonces Bien Tenemos ¿Dudas? ¿No? ¿Ha quedado claro? Muy bien Entonces ¿Qué aprendimos ahora en la sesión 6? ¿Algo que usted no sabía o ya sabía? Ya ¿Había aplicado en estas otras condiciones la función sí error? Sí, no Yo recuerdo haberlas aplicado, pero ya no recordaba cómo era exactamente Ok Así que me ayudaron Qué bueno, qué bueno que vamos reforzando, eso es lo ideal, ¿verdad? Gracias, Alan Ok, ¿alguien más? A mí también me sirve porque yo solo veo que me dicen Ponele sí error Y yo para no verme así como que de plano no se pongo sí error, pero no sé por qué Hoy ya sé por qué Pero hoy sí ya sabe Me llega, eso es lo bueno, eso es lo bueno Perfecto, entonces Este Gracias por estar por acá nuevamente Nos veremos el día de mañana Solo recordarle que usted puede ir avanzando con la plataforma No necesita ir esperando cada sesión para hacerlo Puede desarrollarlo Y si en el camino con la presente, con las evaluados tiene alguna duda Puede preguntar, no hay ningún problema Y los que ya llegamos a la primera semana, excelente Y ahorita tenemos que estar trabajando la segunda semana Y el día jueves hay un examen de mitad de módulo Entonces, ese también hay que hacerlo ¿Ok? Entonces, no le quito más su tiempo Pase feliz tarde Y nos vemos mañana ¿Ok? Gracias, feliz tarde Bueno, gracias Buenas tardes Cuídense Gracias Bueno, adiós